Si Dios quiere, bueno, este año vamos a concretar en breve lo que hace tanto venimos anhelando, que es el picadero cerrado. Hemos comprado ya la parte de las estructuras y, bueno, pensamos en poco tiempo ya comenzar a hacerlo. Sabemos que no podemos hacer una estructura fija, porque, bueno, el lugar este no es propio. Pero, bueno, lo vamos a hacer estéticamente, que esté de acuerdo a las circunstancias y que, bueno, que nos sirva a nosotros para trabajar, sobre todo, los días de mucho viento y frío. Bueno, como proyecto queremos seguir trabajando de la forma que lo venimos haciendo, buscar, realizar el encuentro, que ya tenemos fecha para el 13 de mayo, bueno, el aniversario que se hace siempre en el mes de junio. Así que, bueno, festejar con los chicos y hacer todo lo mejor posible que podamos hacerlo. La idea es continuar porque estamos con los trámites de la personalidad jurídica, así que continuar con eso para que sea posible. La idea es porque hay muchos papás que tienen obras sociales y que necesitan las facturas para presentarlas ante las obras sociales. Así que la idea es avanzar en eso. Y, bueno, en medida que vaya pasando el tiempo, ir pensando también. Siempre nuestra idea era armar algo más, avanzar un poco más en lo que es la quimioterapia, ampliar algún centro o algo de eso. Pero, bueno, vamos a ir de a poco porque sabemos que, o sea, no es fácil. Hace bastante tiempo que venimos pidiendo algún lugar físico y, bueno, no lo tenemos. Pero, bueno, creo que de a poco vamos a ver con lo del picadero y de a poco esperando que, bueno, que la gente siga colaborando como lo hace siempre y que nos siga apoyando en esta actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!